Y ahora ya estaría, el directo ha empezado. Tú cuando puedas, por si me puedes echar un vistacillo solo a volumen, de que le puses todo y tal. Espera, voy a hacer una cosita antes de nada. Aquí esto así, y aquí esto. Ahí, vale, prefiero tener esto así, y así puedo comprobar. Espera, esto... Perdón, un segundo... A ver, al ruido, muévete, haz algo. Ah, ya está. Tú me dices. Sí, está bien. ¿Todo a gusto? Pues si tú consideras que estamos para empezar, podemos darle. Vamos. 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 Vamos para entrar. A ver, misión secreta. Tenemos una misión secreta por hacer. Eh... Terminamos esto. Hostia. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a hacer la misión secreta. Y, por lo que veo, tenemos una cripta espelosnante que nos está actuando. ¿Qué haces, loco? Se me fue el leo. Encuentra la ubicación secreta en ciénaga húmeda. Ah, huevo. Pues parece que en la ciénaga nos hemos dejado algo. No jodas. Sí. Venga, jugamos. Eh... Nada, pero como ya lo hicimos, lo dejamos para no repetir. Vamos a hacer la cripta. Nuestro nivel... Poder... El recomendado es 22. Nuestro poder de equipo es 17. Y esto es el 27. ¿Qué prefieres? ¿Nivel 22 de dificultad siendo nuestro poder de equipo 17 o nivel 27? Juegos, no sé. ¿Nos la jugamos o vamos a lo medio seguro? Como veas... Espérate. Una H. Lo que veas. Bueno, por no estar repitiendo cien veces, vamos a jugar solo un nivel por encima de lo nuestro. Para no tener problemas ni nada. A ver, mientras se está cargando esto, voy a hacer una cosa que espero que no moleste. Ah, vale. Vale, ahí. Vale. Ya estaríamos. ¿Estás listo? No, este no era. El mapa... Vale, el mapa es aquí. No. 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 Y no. 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 Vamos para allá, bueno, vamos para allá. Sí, mejor. Por aquí no hay nada. Ah, el agazo. La explosión. Vamos a ver esta cámara de aquí. Aquí hay cositas. Venga. Vamos a seguir por acá para ver qué encontramos. Ah, esto es una... Vale, revisa todas las... Sí, hay, aquí hay. No se puede pasar. ¿Cómo pasamos? Vale, espera, vamos a hacer esto primero. Ah, pues no, mira. Cuidado, eh, cuidado. Te va, te va, te va. Fuera. 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 What the fuck? Ey, qué joder que el agazo cuando se peta bastísimo. ¿Qué tienes, amigo? Un coche. Vamos, mamadísimos. Ey. Ey, aquí esmeraldas que no he cogido. Uy. Pum. Vale, listo. Vayamos a ver el resto. Por aquí no. Feo. 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 ¿Dónde vas, crack? Crack. ¿Qué cojones? ¿Qué pasó? Te tocaba al boy, eh, tío. He salido mucho. Y te ha caído un niño. Nice cofre. No, vamos a despreciar un buen regalo. Hay otro cofre por ahí. Nada. Ah, bueno. Lo bueno es que la explosión sigue haciendo daño después de matar. Ojo. Creo que tienes una habilidad bastante heavy. ¿Cuál? Si ves... Si ves que a un bicho le deja... Aparece como una marca de señalización encima de él. No me ataques. Me da la sensación de que... Ah, ya. Sí, te lo he dicho antes. La de que se vuelven locos. Se vuelven enemigos de todos. Sí, pero van con nosotros, eh. Van con. Qué capullo. No es que vienen con nosotros. Van contra todos. Súper raro. Mira, este por ejemplo, ¿ves? Mira, se vuelve loco. Se vuelve rojo. Ah, sí, crack. No voyas. Perfecto. Hola. ¿Qué onda? Una armadura. Armadura de cazador. Qué tocha. Que ha tocado que ya... Ni me acuerdo. Aquí. Esta... Uy. Madre, madre, pero que sí que tocha, chaval. Que tiene un huevo de... Hay tres de daño y todo, eh. Me lo he puesto a tope, además. Esto me interesa. Va mamadísima, tú. Una capucha, eh. Como en el NASA se inscribe. Voy mamadísimo, tío. Eh, no. Por aquí. Mira, si estás cerca te doy vida, ¿no? Supuestamente. No parece. No parece. No sé. No parece. Por aquí es para la izquierda. Derecha y por aquí. Casi. Ay, que medio... Hey. He cogido dinamita. Dinamita. He pegado algunos lagazos bastante importantes, eh. Sí, es muy raro. No sé. Pero ya no puede ser porque yo esté con directo o tal, porque si no a ti no debería ni hacerte efecto, pero... O sea, afecto. Sí, no debería. No debería hacerte efecto. Espera, espera. Tráelos para acá, tráelos para acá. Pum. Voy a palmar. Me han matado. Hostia, ¿qué dices? Pero cómo has flotado, no entiendo. Porque le ha tirado mal puesta, tío. Ha sido muy mal a mí, perdón. Tranquilo. Mira, a ver, se pegan entre todos. Nice. Es que digo, buah, venían todos y ha tocado contra este borde, tío. ¿Qué onda? ¿Un pico? ¿Cómo es un pico? Sí, hay un pico como armadura. No, pero un pico como para pegar. Claro, claro. O sea, como herramienta de ataque, claro. ¿Qué cojones? Sí. Lo que malo es el de diamante, el de. Malo está guapo. Hombre, gala. ¿Qué más nos queda? Vale, ya solo queda volver para atrás hasta encontrar el principio. Y seguir por el resto de la cueva. Bueno, de la dungeon. Tío, esto estaría guapísimo en Minecraft Java, tío. 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 A mí no me toques, eh. Que te meto... Te meto un meco. Te meto un meco, tío, y te parto las piernas. Cuéntate, eh. Cuando veas uno tocho, déjamelo y le doy un flechazo. Así se pega con todo. Nada, que hay un wow de gente, pero hasta ahí. Es que ahí tienes el tocho. Nada, este da igual. Es que hay poquita gente. Cuando haya muchos... Almas. Vengan a mí. A mí. Cuidado, cuidado, que al suelo te puedes caer, eh. Cuidado que se cae los bloques. Cuidado. Los dos a la vez, si no... Aquí, molestar. Ah, mira, si les molestas. Claro. Ahora vamos, otros. Cuidado, aquí, aquí, aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Pum! Podían haber salido antes los demás, tío. ¡Vamos! Hostia. Es el segundo disparo, tío. El segundo disparo está rotísimo. ¿Un arco? Ah, por te ha tocado el arco, a mí no. Otro pico. Joder, tío. Comparte. Me ha tocado todo a mí, ¿no? Sí, sí, a mí no me ha tocado nada. Compártelo. Tu perro se ha quedado ahí pillado. ¿Dónde? Un turno. Pero zorrito, tío. ¿Pero quieres pasar? Pues si tenías espacio, desgracia. Ten cuidado, que se cae el suelo. A ver. ¿Has encontrado en el borde o algo? No, no hay nada. Venga. Vamos. Simplemente ves pasando por donde veas eso. Cuando veas el suelo... Yo me la juego a tope. Me voy a ir por aquí, mira tú por allí y si encuentras algo... O bueno, ahora mismo, boludos. No, no hay nada por aquí. Eh, esto es una palanca, ¿no? No lo veo. A ver, wey. No sé, no actúa. No, parece una palanca o si no, un soporte para antorchas. Aunque creo que seamos un soporte para antorchas, viendo los ceros. ¿Pero le voy a tirar o no? No, no, no puedes hacer nada. ¿Cómo que no? Ah, este. Bueno. ¡Galia! ¡Galia! Pero aquí no seas... ¡Darme! ¡Perro! ¡No manito, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá de fuerza! Parece que nos hemos dejado compres en las otras salas. Sí. No lo sé. Bueno, yo voy a dejar de hacer el imbécil que voy a palmarlo. Lo mismo que voy. Cuidado, vente, 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 vente. Sal, 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 sal. Ahí. ¡Bum! Tú cara. Vamos a matar a estos señores con mucho cariño. Bueno. Ya ni seguir tú, que al mismo que vamos... Vamos para atrás, a revisar ese cofre, que atrás tenemos un cofre. Vente, vente. Chocadita. Un poco pico, tío, de verdad. Es el minero. Ya ves. Claro, ha visto que el otro día... Aquí, aquella otra... ¿Has visto que en el survival te has puesto a minar? Es que me encanta minar. Y ha dicho, pues este va a picos. ¡Boom! Ah, mira. Pues yo también hago, eh. Lo del ataque ese de que se pone. ¡Azota! Bueno, azotar, perdón. ¡Hala, hala, hala! El gumio. Hombre. Laika gumio. Y aquí hay más. Así me gusta. Te he enseñado bien. Hay que robar todo lo que puedas. Por aquí, yo te digo. Nada. Vámonos. Pum. Eh... Bueno, voy a minar por aquí primero. Por aquí, por si acaso. No encuentro nada. No encuentro nada. ¿El ruido? ¿Has escuchado ruido ese? ¡Guau! Pero hay un montón. Hay un montón, loco. Por aquí hay cositas que hacer. Hay muchísimo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Vente, vente. Por aquí. Por aquí, por aquí. Abajo, abajo, abajo. Por aquí... Bueno, es que aquí hay un montón de gente. No sé si me lo ha tomado por ins... Por intuición, tío. No me da cuenta. Pero aquí hay un gran paso. Hay mucho camino y aquí hay mucha gente. Espérate, espérate. No le pegues. Cuando esté enfadado, déjalo que mate a sus compañeros. No, si era para que empezase a meter seco las bombas. Porque como las bombas rentan... Les pega. Madre lo que hay aquí, loco. ¡Bum! ¡Bum! Estoy... ¡Eh! Qué perro. Ha venido como que me iba a matar y luego que no. Vale, por aquí hay cosillas. ¡Bueno! 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 Estoy ahí al lado. Bueno, se libra por justo. ¡Chaval! Mira por aquí. Mírate la zona de aquí al lado. Mira cómo está esto. ¡Hasta arriba! ¡A lo loco! A ver, ¿por dónde querés? Vale, por aquí a la izquierda que hay cositas. Pero ya... ¡Ay! Aquí me ha dejado esmeraldas. Aquí. No sé. Por aquí no hay nada. Ven, que hay más. Ven. Voy, voy, voy. Venga, tío. Hoy vamos a haceros una full rot a pasarnos el juego entero en una tarde. Mira, se están pegando. Son rojos. Y los rojos son malos. Madre mía, madre mía. Contenido explícito aquí. ¡Uy! Una espadita. Pero esa espada puede ser buena. Un segundo voy a ver. Uy 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 uy. ¿Qué haces? 51.75. No, eres mucho mejor de nivel Pero eres una basura, tío Me gusta esa espada ¿Está todo por aquí? Parece Ay, le cansa al personaje A ver, ¿por dónde hay que ir ahora? Hay que seguir, izquierda, izquierda, izquierda Por aquí, para allá Y ahora, pues Puedes elegir Ala, ala, que tiran aquí Vale, vamos a ir para adelante Vamos a ir para adelante Antes que abrir esto ¡Ay! ¡Selio! ¡Uy! Pero retrocedemos No, no, por aquí, por aquí, por aquí No, si esto creo que no es para el final Bueno, hombre, si vemos que sale muy al final Pues nos piramos Ten cuidado con las piezas, que no te caigan Aquí hago mi... Hazte un Zelda, hazte un Zelda Tienes que marcar a los Zelda Hay, una espadita A ver, ¿esto qué es? Agarrar No, se han caído unas pocas Sal de las criptas ¿Ves? O sea, que todavía podemos seguir haciendo Eh, 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 eh ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, abre el mapa cuando puedas ¿Cómo se abre? Eh, flecita para abajo Que nos vienen todos los bichos, ¿no? No, no, no No por los bichos En el mapa no ven los bichos Muere Hostia, ¿no? Sí, es grande, sí Es que si la miras Mira, hay un cofre aquí adelante Y para arriba hay un huevo Pero hay un montón de cosas Sí, nos queda todavía Una espada Madre mía, tío El disparo múltiple, tío Es brutal El disparo múltiple es brutal Creo que no habría que ir para arriba Porque para abajo creo que hay poco Retroceder, retroceder Vamos a mirar para atrás Vamos a mirar para atrás Vale, miramos esto Cogemos lo que sea Y nos vamos para atrás Sí, yo tengo una armadura ahí para pillar Vamos a retroceder Retroceder, güey Vamos a ver Porque es que aquí atrás Creo que es más pequeño Es que arriba es enorme, tío Se ve gigantesco Y aquí abajo parece que es más chiquitillo Entonces nos quitamos ya esto de aquí en medio No Me tomo la de esta, tío Por instinto, macho Y no me doy cuenta ¿Pero qué pasa con los creepers, tío? Adiós Aquí, aquí Usemos su inteligencia Bien, bien, bien Vale, bien Me tomo la de esta Ahorabuena Entonces yo estoy mostrando Pociee, ¿no? Vamos a ver Bien, bien Bien, bien Yo ya llevo casi mil gemas tú? Yo 1100. Por aquí no hay nada. Deberíamos usar más el libro, que el libro nos permite un impacto. Vamos a joder un poco. Voy, dame un segundo. Estaba muy topao y estaba en medio. Revive hermano. Ahí, espera. Un segundo. Quita, coño. Déjame reanimarle. Mola un montón, ha dicho. Te revivi. Lo gozo. Muere. Ten cuidado con la vida, que te veo muy fastidio. No, no. Madre mía, qué salvada, loco. Ah, qué mano atrapado. ¡Hala, hala, hala! ¡Dios! ¡Mira lo que hay aquí! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué tanto creeper? ¿En qué estamos? ¡No! ¡Uff! ¡Casi! Casi me zampo el creeper, pero de cabeza. Oye, hay muchas cosas por aquí que nos estamos dejando, yo creo. Cuidado creeper. Ah, supí mal. A ver, esto. Vale, aquí habrá algunas alitas guapas. Pero tío, que son enormes. Aquí hay cositas. ¿Por aquí hay cosas de gemas de gente? Aquí, aquí atrás hay. Ahí atrás, donde te he marcado, hay un poco de gemas. ¿Dónde hay gemas? Ahí, donde está el puntito de... Fuera. Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, fuera. No hay nada. No hay nada. Vale, aquí hay más gemas. Es morido. ¿Y tú quién eres? Una estatua de aldeano. Pero no hay más. Vale, yo diría devolver un segundo... Ah, no, ya estamos terminándola, por lo que parece. Toma nivel. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro. Entre las arañas y los otros. Un segundo. Vamos, crack. Hoy no caes. Uy. Muere. Y aquí esmeraldas. ¡Esmeraldas. No. ¡No! ¡Que asco! ¡Mule! ¡Mule! ¡Madre Creepers! ¡A lo loco! ¡Ey! ¡Mule! ¿En serio? ¿Nada? ¡Nada de nada! ¡Pardí! ¡Ah! A ver... ¡Ey! ¡No toques por la espalda, perro! Bueno, por aquí esto está limpio. Nice. Para el último paso de esta zonita. ¡Adiós, adiós! ¡Cuidado, crimen! ¡No hay peces modificados! ¡Ola, ala, ala! ¡Que están muy chetos, que están muy chetos, eh! ¡Mucha cuidad! Los creepers modificados están muy chetos, eh! O sea, tienen muchísima vida. Tienen mucha cuidad. ¡Uuuh! Yo tengo que ahorrar flechas, eh, que me quedo sin flechas. Ah, pues le doy yo. Yo tengo muchas. ¡Ah! Me lo ha comido. ¡Ah, la verdad! Estoy muy mal de vida. Cuérdate, cuérdate. Bebe. ¡Eta! ¡Pesada! Me he comido dos chuletitas de cerdo y me he regenerado. ¡Qué flipas de bien! Dos cofres aquí, aquí dos cofres, dos cofres. Ahí. Vale. Espera. Aquí, que esta es la antepenúltima. Nada más. Y aquí al otro lado hay que ir, que esa sala se nos ha ido. Ojo, la parte de arriba es súper grande, no sé. Sí. ¿Listo? ¿De qué vas? No, se va bien. Por favor. Cuidado, salte pa' la derecha. Vete pa' la derecha. Corre. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué te dices, tío? Que mira pa'l otro lado. Intenta girar inmediato mal. Con una cagada, loco. O sea, es que... Me dice a la derecha pa' qué, pa' matarme. No, no, no. Porque yo también iba de buena, tú. Joder, vaya cagada, loco. Increíble. Espectacular. Es que lo que quería es irnos a la derecha, porque venían un huevo. Y he hecho así. Mira, mi personaje ha ido pa' la derecha, y he hecho así. Giro y tiro. Y de repente, ah, mando pa' allá. Tío, pobre, tío. Muy raro. Adelante. O sea, a lo mejor es que no lo he hecho lo suficientemente rápido o algo, y ya está. Espérate por aquí, a ver. Espérate. No, eso está todo mirado, eh. Sí. Es todo seguido hasta... Hasta aquí. Vale, cuando llegues aquí, a la izquierda. Hasta abajo del todo. Así. A ver. A ver si esta vez no la harie con estas. Ya está. ¡Muere! ¿Vas a subir de nivel? No. Una de cazador. Bastante sad. Aquí a la izquierda hay bastantes cocillos. 1090 y... ¡Uy! Y dos esmeraldas más. 1500. Y serían 1099. A la verga, tío. Si desactive lo de que se ve a todos. Que se ve las indicaciones de que todo el mundo está dando un segundo. Ay, my. A ver si no se pone ahí. Nirún, dale duro. Así me apoya. No pasa nada. Dejo el apoyo a Nirún. Pues nada, tío. Es que me cuento. Pues para aquí me tienes. Reventando bichos a... como si son mañana. Y pasando calor. ¿Y tú qué tal, Adri? Bueno, ahora tenemos que ir para arriba. ¿Este cofre? ¿Cuál? No, ese está abierto. WTF, me parece como cerrado. Yo lo veo abierto, eh. Lo veo abierto, pero está cerrado. Está muy raro, tío. No, pero para aquí, para aquí. Hay que ir por aquí. Que es que, madre mía, la cae para arriba, el loco. El año que viene. Se anda el año que viene. ¿Por qué? Para si te libras ya de la hueá que llevamos encima. Casi, crack. Fuera. Fuera. Madre, la cae aquí armada. Madre mía, ¿pero qué habéis pasado aquí? ¿Quién ha hecho fiesto y no ha avisado? Casi, crack. Dios, han montado una fiestugui por aquí, pero no han avisado. Qué desgracia. Está con vosotros. Uah, pues... Ya puedes esperar, porque puede pasar el año que viene y que sigamos en la movida que estamos. Así que... Vale, espera, voy contigo. Vamos a fastidiar a este. Vamos a conseguirle el cuidado, eh. Vamos a conseguirle el cuidado, eh. Vamos a conseguirle el cuidado, eh. Hay un esqueleto que se ha huido. Será guarro. Tú, ladrón. A tu caso. Hay cofretir. Hay flechas. ¿Cuántas flechas llevas tú? 86. Bueno, la siguiente flecha es para ti, que yo tengo 104. Cabrón. Eh... Bueno, a ver, es un poquito más, sabes tú. Es... Espera, ¿y cómo hacemos esto? Es que hay mucho mapa, tío. Vamos por aquí, primero. Bueno. Y empezamos de izquierda, eh. Empezamos por la izquierda limpiando. Vente, vente. Vente, vente. Y empezamos por aquí, que es que es un caos. Es que son laberintos, que flipas. Hacer esto... Que es una locura, tío. Muchísimo texto. A ver... Bueno, bueno, bueno. Ya empezamos. No. Joder, qué asco, tío. Cuento. No. Uff. Esqueletos chetaos, eh. Esqueletos chetaos, wey. Esqueletos chetaos, wey. Hostia. Madre mía, ¿pero qué le pasa a estos bichos, tío? Vale. ¿Cómo vamos? Vamos... Por aquí vamos a limpiar esta zona. Creo que esta aquí es, ¿no? O sea... Parece. Para adelante o para la derecha. Hay que usar lo de las almas, tío. No las estamos gastando para nada. Ay, me han atrapado. Muy bien. Vale, muy bien. La he liado. Pues... Hombre, a ver, no me viene mal porque tengo poca vida. Pero es que esto es lo de... Vale, pues me ha resionado bien. Necesitamos armas rápidas, estos son muy malos. Ahora el perro lleva toda la cabeza llena de flechas, pobre perrito, tío. Tú, deja disparar a mi perro, te meto un Microsoft. Que no toques al perro, loco. Espera, que hay aquí un montón de gente. ¿Qué pasa? Ah, esa es una sala final, por allí. Madre, pero que pasa aquí con los esqueletos, loco. Vale, he cogido la TNT, no es tan mala. A ver si no la lío. Tenemos dos alas de estas. Cuidado, 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 cuidado. La manda para allá, voy a ver. La manda para allá. Flechas, voy a pillarte. Yo tengo 48. Ah, F, tenía que haberte lo dejado. No te raro. Tengo una espada de 21. Bueno, la guardo. Una cosa, tú en el directo habías dicho que te escuchabas bien y tal? Sí, no, yo creo que sí. Lo he mirado y va bien. Vale, vale. Vale, esto está explorado, pues para el fondo a la derecha. Y otra más. Pum. Muere. Muere. Ahí, aquí, güey. Uy, lagazo, tú. Ahí. A ver, voy a ver si tengo algo. Hola, 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 ¿cómo tengo un inventario de huella, tío? Ya he quitado un huevo de cosas para tirar. A ver. Amadura, esto, necesito que haga 122 para arriba. Nada. De arco, no me gusta, F. Y herramienta. ¿Cuánto necesito de daño? 51 hasta 75. 37, no. No te espero aquí, loco. Uy. 37, 59. ¿Y esto cuánto era? Sí. Sigue haciendo más de daño a esto, tío. Vale, pues tengo... Así por las risas tengo mil... mil ochocientas, tú, tío. Casi. Tengo mil ochocientas gemas. Hay que hacer unas ruletitas, tío. Tengo mil seiscientos ochenta y seis. Me ganas. Uy, es que... Mira, mira, eh. Es que yo no había... No había reventado nada, loco. Tío, yo, que luego tú la lías. No, pero la lío si me equivoco, tío. Soy humano, coño. Vale, hasta abajo. Y afuera, coño, llevamos... 37 minutos... No, ¿para qué? ¿para qué? Joder. A curar. Vaya, hombre. Aquí hay un cofre abriero. Uy, va... Ala, 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 para atrás. Vamos por ese cofre. Ey, un cerdo con el cofre. Con aquí, cerdo. Vamos a pillar. Un... A ver... Para acá, que aquí... Aquí... No, para allá. Para aquí... Ah, no, por ahí estamos volviendo. Pues nada, nada. No, no. Sí. Acá. Estrategias. Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. No. Pum. Vale, ahí deja la TNT. No. Que de repente rendí a su guarro. Como es... Aquí no hay nada. Eh... No. Vamos a seguir Ahí Tengo 120 yo de estas ¿Cuántas flechas? 151, no, qué chorra 51 51, 151 51 Vaya, es que te escucho 151 y digo, guau, me he bajado y digo, que va, que va 51 Veo que la araña está cheta, eh, la araña está cheta No, no, no Casi me reviento ¿Qué pasa? Cuidado, las arañas van bastante arre Chetadísimos, tío No huyas Aquí hay emeraldas que me han soltado Más emeraldas Quita A ver, esta salía limpia Correcto Venimos por aquí Y a continuar Madre mía, súper grande estos bichos, tío ¡Gracias! Otra mágica ¡Pum! ¡Ay! Pilla, pilla Pilla, pilla No 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 Vale Aquí hay emeraldas Aquí hay un cofre Pa' ti Me ha tocado una armadura A mí una espadita Creo que son basura Una casa de edad No Anda ahí Vaya Han puesto lo de... Ya está Hay que aprovecharlo, ¿qué? Sí, sí, sí A ver, me quedo con las flechitas Hombre, espadita Hombre, espadita Es que en el otro lado creo que te has dejado también emeraldas, en el extremo contrario Voy Inventario Inventario Esta espada es C36-58 No 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 Lo siento A ver, ya estaría todo Sí, sigue literalmente la señalización para salir y ya estaría No Creo que no nos falta nada Ah, o... Sí No sé No sé si es que es por distancia del juego Bueno, nos hemos dejado aquí cosas, ¿eh? Nos hemos dejado cosas ¿Dónde? Aquí Aquí hay esmeraldas Vamos a pillar ya esto Y para acá hay cositas, ¿eh? Nos hemos dejado Ojo Vamos a echar un vistazo a ver A ver, ¿para dónde es? ¿para acá? ¿para aquí? ¿para abajo? O menos laberintos, tío Ya te digo Todos los cadáveres que se vean por ahí Esos son la gente que ha construido esto y lo ha dicho Y esto, ¿cómo coño se hacía? No tuvieron que encontrar la salida Exacto, tío Todavía hay que salir porque creo que tenemos ahí la derecha cosita Soy invisible Espera, espera, espera Aquí hay cositas Lo último, que debería ser ya de aquí ¡No! 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 A ver, sal de las criptas. Hemos salido y ahora que hay que hacer, rehacer todo el camino. Bueno, aunque esto no hemos caminado, de sonar suena poco. Aquí no hay nada. Voy a ver si para allá arriba, sí, para allá arriba hay camino. A ver si hay algo. Ah, me quedo. Por aquí hay nada. Aquí también, lo mismo. Pues nada, aquí... ¡Gorramos, jóvenes Padawans! Lo que me hace gracia es que como que no... ¡Ey! Hay un bicho encantado. Aquí, el esqueleto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Pum! Eh... A ver si hay algo por aquí. ¡Madre! ¡Ey! Aquí, aquí. Aquí hay unas esmeraldillas. Joder, macho, qué suerte. A mí no me ha tocado más que esmeraldas. A ver, que por aquí... Por aquí hay allá. 2.000 que más. En el 2008. En el 2008. En el 2020 nos crujen. ¡Ey! Esto también lo pido. No se caigan. Y aquí también hay. Espectacular, increíble. Easy win. Tengo que parar un segundo, ¿vale? Para recoger la ropa y verlo. Carto... poco. ¡Ah, que pequeno! Hájate el cofre a ver qué toca. Pi 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 pium! ¡Pum! 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 Me han tocado todos los cofres cañas, tío. Caña de pesca. Ah, pero esto tiene que ir ayer. No puedo hacer nada. Pues yo con dos mil cincuenta y nueve esmeraldas. Vamos a ver qué puñetas hago. Ahora vengo. Es que encima no metáis siete pavos, chaval. No eres cara. ¡Pum! Un hacha. Un hacha que no me gusta. Dos cinco. Why not? ¿Aquí hay algo para hacer cositas? No. Venga. ¡Pum! Vamos a pillar. ¡Pum! Por ejemplo. A ver, armas. Con mucha cariño hacéis nada y menos. Arco, treinta y uno, setenta y nueve. Treinta y uno, setenta y nueve. Ya haces más daño. Bueno, venga. Bueno, venga. A ver, chanta. Y armaduras, ciento cinco. Noop y noop. Hostia, esa está guapa. Me gusta. Vamos a pillar todo. Vamos, aldeanos. Has hecho un vikingo. Ya ves tú. Estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. A ver, un momento. Esto... ¿Qué prefiero tener esta? Sí, una... ¡Uy, uy, uy! No te vayas. Aquí. Vamos a demostrar la pasta que sobra. No tengo esmeraldas. Ya ves tú cuánto me va a costar tener esmeraldas. 43, 67 y dime que eres mejor. Nooo, no eres mejor. Y ni siquiera tienes más nivel. Yo quiero. Es que tío, mira eso. Ojo, tío. Es que mola un montón esta mierda. Pero es muy mala. Es que no renta. ¿Y eso que tiene encantamientos? Aumenta la probabilidad de que las criaturas tienen objetos consumibles. Eh. Cuenta más esmeraldas en los enemigos caídos. Eh. Hace más daño a los enemigos ya heridos. Eh. No me interesa. Siempre te recordaré como la que quería tener pero no tuve. A ver. Arco es 31, 79. Este hace más. Vale. No me interesa. 31, 78 es 92. 92 de daño a distancia. No será usted dios. Eh. Ya estoy. Ay. ¿Has gastado todas las gemas o...? Todas, todas. A fuego. ¿Pero sirve para algo o solo sirve para esto? Yo que sepa solo para eso. Me acaba de tocar una ballesta. Que hace 92 de distancia. Pues nada, a gastar. Madre mía. Esa ballesta es maravillosa tú. Que tiene además dos encantamientos. Eh. Más velocidad. ¿Cuánto te cuesta a ti? Cada vez que venimos aquí nos cuesta más caro, ¿no? El este. De momento noventa y pico creo que era. Noventa y algo. Me gastado mil. Mil gemas me he gastado. A ver. Todo, tío. A lo loco. Ballesta pesada. Ballesta pesada. Tiene bastante daño pero tiene poca velocidad y poca munición. Se a huevo, loco. Pero es que tú mira ese bicho, chaval. Que es que pegas un tiro y has matado, eh. ¿Me la pongo? Yo me la he puesto, tío. No lo voy a dudar. La cuchadita, sí. 30-75, nada. 15 de daño a distancia. Que normal. Y dispara esto como si son mañana. Pero no tiene poder. Hostia, el arco trucao. Qué bueno. Y armadura. ¡Hala, hala, hala! ¿Y esta armadura? ¡Hala tú! Mira mi armadura. Mira mi armadura, loco. Mira, mira, mira. Hostia, qué chulo es con una antorcha. Qué guapo. Qué rara más rara. Eh... Ya no me acuerdo cuál es esta lámina. De momento, cara. Necesito 123 de salud. 130 de salud. A ver, esto es fuera. 130. Eres una opción. 81, no. 98, no. 140 de salud. Me cago en. 108. Yo tengo uno de 107 de salud ahora. Pues yo me voy a chetar, eh. Oh, cómo brilla. Madre. Está todo bien escrito. Yo tengo ahora mismo 140 de salud. Vaya esta rápida. Voy mamadísimo. Tengo el arco trucado, que está súper bien, porque le da muchos objetivos. O el... Vaya esta pesada. Es que no sé, tío. ¿Cómo ves? A ver, espérate. Veo probarla. Hostia. Tengo bicho, chaval. Es un poco lenta. Es un poco lenta. Tengo 98 emeraldas. Es que ese arco es la hostia, tío. Es que ese arco es la hostia, tío. Es la hostia, tío. Es la hostia arco, tío. ¿Qué ves? Les da todos los puntos. Es que a la summit esta semana, ¿no te parece? Buah, pero es que esta semana no vale para... O sea, esta semana... O sea, esta semana... O sea, hasta la semana del... Del Bugatti... A mí no me interesa absolutamente ni nada. Es por hacerlas, básicamente. Hacer por hacer y punto. Les pierde muchísimo la gracia, la verdad. De momento. 11... 13... 12... Nada. Pues nada, chitadito. Voy a seguir comprando cosas ahora. Cada vez voy perdiendo menos. 29 daño cuerpo a cuerpo. O de 49 a 76. De 51 a 75. De 49 a 76. Te oye. Me apundo. Me ha tocado uno de 27. 58 y 85 de daño cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto? Qué guapo. ¿Cuánto guapo? 58 y 85. De daño cuerpo a cuerpo. Uy, qué locura. Está tocho, ¿eh? Ah, mira la... 120 de armadura. 30% de probabilidad de rechazar golpes. Qué guapo. Esta mola mazo. Mira, esta es la armadura que me mola mazo. Qué guapo. 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 No creo que nadie se esfuerce. No creo que nadie. Tengo que ponerla esta. Cuando yo pego con esto. Tiene la probabilidad de que los enemigos me suelten cosas, tío. Está bueno. Yo pienso como tú, Nigron, no creo que merezca ni la pena. Hombre, te esfuerzas un poquillo. Si consigues platino mil y pico de platino o menos de mil, creo que tienes el platino asegurado. Otra cosa es que vaya a reventar el paradero. Pero bueno. ¿Nos vamos? Bueno, segundo que acabo. Bueno, al derrotar a una criatura te curras una pequeña parte. Aumenta la probabilidad de que tienen objetos. Ralentiza a las criaturas después de golpearles tras 3 segundos. De uno. ¿Esto qué es? Al rodar puedes moverte más rápido durante 3 segundos. Por cada 100 bloques explorados, no sé. Si tienes menos de media de salud, la velocidad de ataque aumenta. Cuando tienes todos los PS, infliges más daño a los ataques a distancia y a cuerpo a cuerpo. ¿Y esto qué tiene? Posibilidad de reponer inmediatamente una flecha después de disparar. No está mal. Potencia el daño de las flechas. Por si acaso, la flecha hace probabilidad de que las flechas reboten en criaturas. Aumenta la velocidad de ataque de disparo. Aumenta la velocidad de ataque de la probabilidad de disparar 5 flechas a la vez de 1. Vale. Vale, güey. Pues puedes elegir minas de redstone, cañón de los cactus y pastos de calabazas. Ah, no va al orden. Aquí es elegir. Sí, a lo que tú quieras. Fua, pues no sé. ¿Cuál te llama? La segunda. La segunda, cañón de los cactus. No. Espérate, ¿cuál era la...? Minas de redstone, cañón de los cactus, pastos de calabazas. Redstone, yo creo. Vale, ya tenemos... A ver, tenemos nivel 5. Nuestro poder de equipo es 23. Y podemos subir a 27 o a 33 de nivel. Lo que tú veas. 10 de nivel más o 5 de... No, o 4 de nivel más. Vamos por... Nos la jugamos. Yo diría que sí, pero es que también nos va a costar porque estoy viendo. No, mira, porque no pasé lo de cañón de los cactus, quiere ni grunt. Es que lo he visto. Bueno, luego lo hacemos, ¿eh? Se la cogemos de segundo, sí o sí. Vamos a pillar uno más de lo que tenemos. Y ya estaría. Y así por lo menos la dificultad tiene que ser difícil, tiene que estar tenso, pero no deberíamos tener un problema de... Uff. O sea, hay que repetir, repetir. A ver, que ahora toca cinemáticas, seguro. No hay que omitir. Cinemáticas no. O sea, hay que decir que las minas están construyendo algo peligroso, muy bajo estos antiguos minos. Es un desastre, metal y flamio. Solo un héroe como tú mismo podría brindar el caverno de la tierra y descubrir la verdad. Y está guapo así, tío, las minas, que están como que en montaña y se ve como que se ha caído en la nieve y está algo en la nieve de adentro. Si esto es un reto de juego, no te entiendo, Nigron. No sé a qué te refieres. ¿Qué reto quieres poner o proponer? Uy, que casi me suicido. Le desainflame la madre. Creo que las vagonetas se hacen daño. Ten cuidado que creo que las vagonetas pueden hacer daño. A veces suelto cinco flifers. Tiene una probabilidad, ¿no has visto? Ah, esto es un... Ey, esto es un... ¿Cómo se llama esto, tío? ¿Un spawner? Ya he visto. Se voló. Se voló. ¿Has visto suelto cinco flichas? Sí, yo también tengo lo mismo. Está guapo. Un juego de mi juventud que no puede terminar. Es una historia de un vampiro. ¿La FAF? ¿Castelvania puede ser? Bueno, es que no sé. No sé por qué me suena de algo. Uy, las arañas pequeñas, las venenosas, tú. Cuidado. Oye, yo no sé si estoy disparando flichas o no. Sí, sí. Cuando dispara cinco se nota un montón. Boom. Tenemos todo, ¿verdad? Aparta. Saca, ven. Ey, ahí hay una araña pequeña. Tira, tira, tira. Hazte una tirada. Madre mía, no sé. Cuidado que te la comes. Deja ya. Agüita. Hombre, es un slime. Cuidado. Yo no tengo ni flechas, casi. ¿Por aquí se puede ir o no? Ah, no. Ahí está bien. Me quedan 81. Hostia, me quedan muchos. Pero no, pida tú todo lo que puedas. Joder. Vamos a pillar esto. Es que el vagón te hace un pila de daño, ¿eh? Me ha dado unas pocas de veces ya y... Sí, sí, sí. Ten cuidado. Un segundo, Nigron, que te leo ahora mismo. A ver, dame un segundo, güey. Soul River cuando co... Eh, no pillas. Anda, suministros. Buah, pero es que... Es que es la fruta. Pero a saber, loco. Bueno, no sé cuántas tengo. Pero tú has pillado las dos tandas, tú. Tengo 44, eh, ojo. Sí, sí, para ti, para ti. ¿Por qué va para atrás? Me ha quitado la dinamita, ¿no? No, porque la ha echado para atrás. Por algún motivo. Qué raro. Hostia. A ver con él es... Con todo este. ¿Qué tal? Está un poco chetaos esos, eh. Joder. Eh... Ah, mierda. He gastado mal lo que quería gastar. No, 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 no. No, 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 no. A la verga, qué hostia. Me ha reventado. Yo veo que revientan los vagones, eh. Bueno, ya veremos lo del juego ese. Es que también, vete a saber. A lo mejor no es por dificultad, sino que a lo mejor la dificultad te acepto el reto. Pero a lo mejor no me llaman mucho. Bueno... ¡Pum! Quita, coño. A llorar. Quita. Pesado. Hostia, que me matan tú. Dime que tengo. ¡Pum! En tu cara. Sal. Huye, caballero. Venga, que os voy a inflar la puñetera cara. Ahora ya es. Estoy curando, que tiene la palma. Es que yo voy a aprovechar que tengo un poco de daño extra. Tengo fuerza, así que voy a aprovechar. Tengo que avanzar un poco porque yo con fuerza saco, eh. Voy, voy. ¡Oh! ¿Qué es eso? El invocador. Cuidado, el invocador. Es una locura, eso. Nice. ¡Madrid! Sí, que el invocador es un coñazo que flipas. Es que no paran de salir bichos y... ¡Qué cagada! A ver si puedo atacar ya. Sería una locura. Nada, palma la íbamos los dos. Espera, espera. A ver si lo puedo conseguir. ¡Hala, hala, hala! Que detrás también hay gente. Bueno, 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 bueno. La noche está aquí. No, no sé dónde estás. ¡No! Me ha atacado. ¡Hijo de puta, tío! Lo he visto. Es que no se puede matar ese bicho, ¿no? El de... O sea, ¿cuál? ¿Te refieres? El que te ha matado. No, el que me ha matado era... La bestia de esa rata. Eh, joder, ¿cómo se llama, tío? Ahí, macha. Un segundo, que no me acuerdo el nombre, tío. No, no te rayas. Es que son como los bichos estos que aparecen en Minecraft, pero solo cuando llevas tres días sin dormir. En Minecraft se pueden matar, sí. Pero aquí no se pueden matar. Sí, pero es cuando llevas... Cuida el vagoneta. Cuando llevas tres días sin dormir es cuando te pasa. No, 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 no. Ahora con tiempo y si te gusta, ya se habla. Vale, vale, lo veremos. En cuanto termines, si quieres, o lo que sea. Te aviso, si quieres, y lo vemos juntos. ¿Eh? Hay que ir más aquí. Voy, voy, voy. Ey, aquí. Una ballesta que se me ha olvidado. Vamos, tengo un segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea... A ver, vamos a ver la ballesta. ¿Qué tiene esto? 17, tú no sé si me estás vacilando O estás jugando conmigo, pero no me gusta tu broma 150, tío Es que hace más defensa 20% de aura De aumento de daño de arma Es que aquí es uno de los cojones Ah, tú casi ¿Qué te puedo poner de encantamientos? Cuando usas una poción de curación A veces creas consumibles aleatorios Ey He escuchado ahí ¿Y lo otro qué es? Porque ahora siempre F, no pienso gastar tonterías aquí Si me... Todo recto Nice, wow, menudo petardazo Yo llevo 24 flechas Más las TNT Sí, veo que se empieza a liar Me ha quitado mucha vida Veo poción Ahora, cuidado Joder Sí, pero porque ha tocado un palo Y se ha caído Es que hay mucha gente aquí Es que hay mucha gente aquí ¿Por qué están recomeando el problema? Fuera todo el mundo Hostia Bueno, que muero, que muero Que muero Madre, madre, madre ¿Cómo salía la par de aquí? Ya te digo Nos queda una vida Bueno, hemos matado a una, tío Quería haberme retirado Para que no me hiciera daño Y me la comía Pero tío Uy, casi crack Me la he comido Cuidado A ver Pero por qué la mandas pa' atrás, tío Es que me hace el movimiento Y si se pa' pa' atrás Le das como con miedo Puede ser No Es súper raro, tío Cúrate, cúrate Es que todavía estoy esperando Que se me recargue Pero no me recargue Hostia No No puedo tirarlo A ver, a ver ¿Por dónde hay que venir? Por aquí Ahí adelante Pues veremos a ver Lo que me dicen, Neil A ver, pillo yo esto Que son los míos Sí Se va a cerrar el juego Sí, no No, ya está, ya está Estoy aquí, estoy aquí Vale, vale, vale Es que me ha salido de repente Una pantallita ¿Sabes? Se me ha minimizado Otra vez, tío ¿Y esto por qué? Mira a ver qué ventana Soteado el juego, tío Todo el tiempo, eh A ver qué ventana Soteado el juego No me deja salir del juego, tío Como que se ha cerrado la sesión ¿Cómo? Te accedí a tu cuenta de dispositivo Te voy a afectar a tu juego Joder ¿Qué te da? No sé, tío ¿Cómo huirás? Ya No me pongo a... ¿Qué tal pasa, guapo? No me pongo a... Oh, shit A la verga, tú Menuda hostia Me la zampa de una Que he visto que ha girado la vagoneta Y de repente ha sido mierda Estoy en mala posición No me pongo a... No me pongo a... Coño Madre, madre, madre Que me revienta Que me revienta Uy Uy, otro que viene por ahí Cuida, loco Que estoy yo muy jodido de vida Como para ayudar Es que le está curando el mago Así es una cosa El mago lo cheta ¿Qué? El maldito vagón, tío Te lo has comido otra vez Te está dando las gracias tú Por la regeneración Y no me da cuenta Pero... Ya Coño, 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 me mata Ey, bueno, bueno, ya te he visto Guau, 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 guau Ya se hay crack Cuidado, cuidado, aténete Voy a por el mago ¡No! Justo A ver, ¿qué nos falta? Arriba Nos falta un señor Por algún motivo, creo que el murciégalo es mío No sé por qué El murciélago Sí, vino el murciégalo conmigo Tío, ya se ha petado esto otra vez Joder con la mierda esta Una cosa, si es por alguna sesión de gameplay Cualquier cosa, cierra la sesión en el ram No, ya está ¡Eh! ¡No, feo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué puto creeper! No he visto un creeper había Es que no le veo, tío No me había dado cuenta Hay dos arañas aquí por esta zona y ya estaría bien Tres detrás Una detrás ¡Uy! Encima spamean más ¡Me cago en 10! Nada va a ser, estoy imposible ¡No! No puedes, tío A lo justo, eh, con los pelos No, que nos matará Vente aquí, ven No, no, neta que tengo miedo ¡Qué pesadilla, tío! Vente detrás de las mías y ya está ¡Qué pesadilla, tío! ¡Los spawners son complicados de narices! Son mucho más eficaces que los del Minecraft normal Pues sí, tal cual Petardazo guapo Joder, y se metía el personaje hacia el creeper Mira, 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 se me echa para atrás Ya está Y se me echa para atrás el tío ¿Quién tiene un murciélago? ¿Tú o yo? Yo, por algún motivo ¿Mi loro? Yo tenía un loro A la verga tú Si acababa de reventarlos a todos, tío ¿Pero qué está pasando? Los peta a todos y me han exponeado en la cara Guau, un enano, tú Un enano Chefe Chungo, ¿eh? Hay que quedarse un poco atrás Sí, pero tal cual Dame un segundito, un segundito, quédate ahí Sí, el murciélago tenía que venir conmigo por narices Vamos a pillar un perro también Pum Me voy para acá que os pegarán Madre mía A ver Míralo, madre mía Hostia, hasta el culo Llevo un perro, llevo un zorro Llevo un murciélago Hasta el culo de gente Ya veo A por ellos, mi gente Pum ¿Habéis a mi perro o algo? Porque estaba verde, tío Está envenenado, ¿no? No sé Ey, esa vagoneta que tengo miedo A ver, voy a subir para aquí arriba, que supuestamente hay algo Ah, pues sí, el perro sí se te pega contigo, mola Le silbas y te viene Mierda, la tira afuera Aquí, aquí hay un cocer aquí arriba Arriba, arriba Ah, no, pues está arriba en las vías Por aquí A ver No, no te puedes caer, eh, ten cuidado Ah, yo no Es que no me caí Claro, es por eso que me he caído, tío Que digo, guau, me va a venir la gama, la mineta me ha reventado Ahora has visto a tu loro, tío, tío Nooo No se ha visado ¡Ustío! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, no me ha portado la pelia, ¿qué? A la verga, cuidado Jeje, es que es lo que me ha pasado antes, macho Que es que no me he dado cuenta No, ha matado a mi perro ¡Ala, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Ala, cuidao, cuidao! ¡Saltó atrás! ¡Uuuum! ¡Tos fuera! ¡Adiu! ¡Cuidao, cuidao! Tío, si es el rollo, tío. Que expande a uno o uno, muchos. ¡Todo lo saco! ¡Madre, madre, madre! ¡Todo fuera, tío! Vamos a empezar a usar ya esto, como si es un mañana, tú. Bueno, 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 bueno. A todo por culo. Si puedes usarlo, úsalo. ¡Aaah! Madre, pero ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Qué es esto? ¿Dónde se pasa esto, eh? Están matados. No jodas. Es que hay un sitio ahí que te quedas pillado y no puedes salir. Está justo ahí. ¿Veas el palo ese? Pues justo donde eso, no hay que lo pillado. ¡Aaah! Fúrate, fúrate ya, porque... No tengo vida. ¿No tienes lo de la X, la habilidad, cabrón? No. ¿Has cambiado? Yo tengo la habilidad de la vida. Para darnos. Tienes que ponerlo, joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues ya puedes correr. Hostia. Oh, shit. La habilidad, usa la habilidad de la Y cuando te puedes meter. Te metes entre ellos y tienes vidas y a por ellos. Madre. No, es que no me quedan. Voy a ser hasta todas. Ni un bestia, no hay por culo. Es que si no quitamos los spawnes, esto va a ser imposible. No, es imposible, tío. Ya. No has podido. Es que encima muy cerca, tú. Creo que no nos quedan vidas, ¿no? No. Ya acabo. Joder. Pero, loco, tío. ¿Qué me estás contando? Ya había una armadura por ahí tirada. Hay que hacer lo menos a saco, tío. Nada, la ballesta, tío. Si consigo otra, me paso, eh. O sea, la ballesta es súper lenta, muy pocas es menos. Esta... Claro, pues yo tengo la de tiro rápido, cabrón. Si no, te vuelves loco. A ver, esto que tiene, 152 de salud. De una. ¿Te da un murciélago o mascota? Dos pociones. Ah, vale. La armadura que lleva de la vela es la que me da el murciégalo. A ver, esto, ¿qué tienes? 21 de daño a distancia, gran velocidad de disparo. Si no, tío. Si no, tío. Es que... No puede ser. Es que... Va horrible. Eh, no, perdón. ¿Qué tenemos? Nume de veneno, disparo rápido. ¿Qué? Me hace el arco que me ha tocado. Arco trucado, 31, ¿sabes? Hace más daños. En la mesa es una pasada. Voy con esto. Una armadura de 30 de poder. Uuuh. Esto, mucho boito. Todo hecho yo ahora. Espera, espera. Esto que tiene 174, hermano. Tú mira lo que llevo, tú. Que llevo 174 de salud. Velocidades por de esquivar, 35 de reducción de daño y 30 de daño a cuerpo a cuerpo. Y vamos a cuerpo a cuerpo casi todo el rato. Madre mía. Voy a ir mamado. ¿Esto qué es? El totem de curación. ¿Qué es esto, primero? Una labiado cercano que haya sufrido más heridas, incluida a ti mismo. 84 de salud. Es que tengo un este que da regeneración. ¡Ah! Vale, vale, vale. La X. Claro. Yo tengo la X para eso. Claro, claro, claro. Si, si, si. Si, si, si. Y digo, joder, pues nos morimos. Está jodido el jueguecito, eh. O sea, lo que pasa es que, claro, también, por darle algo de vidilla, tío, le he metido el nivel siguiente. O sea, no estamos jugando a nuestro nivel. Estamos por encima. Pero para darle algo de joder. Emoción. Mira, nuestro poder, o sea, nuestro poder de equipo es 21. ¡Hala! Hemos bajado, eh. El poder de equipo. ¿Y eso? Porque ahora mismo nos pone como que no podríamos hacer, o sea, que no tenemos nivel para subir a hacer el 5. Hemos bajado de nivel. LOL. Aunque, claro, no todas las... O sea, yo, por ejemplo, he bajado de nivel la ballesta. Pero la ballesta va a disparar más rápido. Así que no me gusta. Yo no le he quitado una y he puesto una mastocha, tío. Qué raro. Claro, pero el nivel... No todo el nivel más alto es lo más fuerte. Así que es eso. Pero es que lo que estamos jugando es esto. O sea, ahora mismo nuestro nivel, más o menos, es este. ¿Vale? Yo tengo nivel poder 26. Poder recomendar 22. ¿Y tú qué poder tienes? Es que la media hace 21. Tú has bajado de nivel, entonces es un huevo. Ah, puede ser. Ah, hostia. Me he quitado el arco, coño. ¿Ahora? Vale, vale. Sí, sí, sí. Poder 23. Vale, ¿ves? Sí, ¿por qué no lo he quitado? F. Bueno, luego te visito y miramos eso. Pasadlo bien. Muchas gracias, nigrón. Malo con nada. Con nada. Vamos a darle otra vez nivel 6. Estamos casi a nivel 6. Vamos para adentro. Esto aquí no se queda, eh. Esto le reventamos en la boca porque, vamos. Ormisa. Omitimos. Que eso da bastante. Es que tomía la armadura, tío. Voy full iron. Parece el de... Un vikingo. Mira, justo lo que me dijo antes nigrón. Cuidado los vagones, eh. Es que te comien mucho esto. También. A través de la pared, ¿te acuerdas? Sí, pero en otro rato te deja. Aparte, tú tienes un arma de mucha distancia. Ya, eso también. Te la has cambiado, ¿no? Sí, pero es que ahora tenemos... Es que esto es mucho más cómodo. No, para allá abajo. Hostia. ¿Necesitas help? Estos están chetaos. Eres limo. Ah, no, pero es que lleva cheto, eh. Claro, por eso está en la puerta acá. Cuidado que te quemas. No estoy viendo, pero es que si no, no le puedo dar. Ah, nada. A echar para atrás y a disparar, eh. Hostia. Mal por culo. ¡Hala, hala, hala! Me queda bogeado, eh. No podía echar para atrás. Tócate los huevos. Y me mata. Están muy chetaos. ¿Cuál te has puesto? A ver, ¿qué? ¿Que te has puesto una ballesta? Sí, una ballesta, pero que tira más. Vale. Vale. Qué buena es esa. A ver, a ver, a ver. Pero si estás escondido, no tiene sentido eso. A la verdad. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo estoy a punto de morir, eh. ¿Qué? No tiene sentido eso. Te has matado a mí, ¿no? Sí. No. A mí sí. Yo no te puedo matar. Que yo he muerto, no sé cómo. O sea, la han reventado, pero yo no puedo morir. Ha sido súper raro, mi amor, cojones. Vale, vale, vale. A ver, no hemos morido todavía. Seguimos vivos. Respiremos un segundo. Ay, madre mía. Espérate, que ahí hay una escada. Aquí hay esmeraldas. No. Bueno, bueno. Metémosle. Vale. Vale, lo bueno es que yo hago más ataque a cuerpo, tío. Eso... Uff. Quiero eso no... Es que yo me he quedado un montón de veces atacado por el agujero este, tío. Porque es una tontería. Que te quedas pillado y no te das cuenta. Yita, coño. Ya. Ah, la verga. Le he dado mal. Qué pesado. ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo, sí. Qué perro. Eh... Ven para acá, ven. Corre, corre, corre. Voy, voy. Necesitos veloces. Voy. Esto es un desfase. Ahora... A por ellos. Aquí, aquí, que hay más. ¡Pum! Ya estaría, que fácil es este juego ¡No, no, no! ¡Se han chatao! ¡Se han chatao! ¡Señor, mi vida! Sí, pero yo ahora como encima... ¡Hala! No tengo flechas ya Claro, ¿te has puesto ya a tirar todas? Claro, pero porque son super... Taca a las perras ¡Se le han cargado un golpe! De puta madre, estoy harto de morir yo, ¿eh? Estoy muy bien, ¿no, tío? Es que si te dan una flecha de ellos, mueres A ver... Vamos muy mal, porque se me ha quedado bugueado esto, tío Yo empecé a ramir mal y me han tirado, tío Cuérate, cuérate, cuérate No puedo No puedo Joder Pero porque me he quedado pillado, tío, reanimándote la mierda esta, tío No entiendo por qué... Le suda tantísimo, tú Anda, bocazas Ahí... Hay quierecito que me gusta Quédate quieto No hables Qué perra Oye, ¿es distinta la mina? Es que soy yo que me estoy... me está dando la sensación Sí, pero nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando repetimos es como raro Sí, como que todo cambia otra vez Sí, como que todo cambia otra vez Esa dirección Fijaros de puta, no vengáis Sois mala gente Ah, llora Vale ¿Qué más nos falta? Ahí al fondo, a ver qué hay Nada, ¿no? Vaya, qué casualidad Eh, espérate, eh Mira Evocador, claro Está aquí Claro Me jago en bien No me quedan fechas ya Para la última Ya está No me queda aquí Me retiro porque soy muy mal de vida No, a mí me va a matar No, recúbrete, recúbrete No te quedes ahí Como siempre Joder De verdad No paro de morir No paro de morir No paro de morir Tengo que cambiarme la espada esta, eh No me gusta ya, no me gusta No me gusta Joder, que te estaba reventando la boca, desgraciado Es que solo le quedaba un guantazo, tío Es que solo le quedaba un puñetazo ya Espérate, eh, me estoy poniendo en la armadura Mejor Ve, vamos A tope Ey, cuidado Cuidao Cuidao, hay garnito ¿Cómo? ¿Que se me van a caer las emeraldas? No, no, no Esmeraldas Esmeralda No, no puedo llegar Qué asco Yo quería mis emeraldas Ah, vale, que me han envenenado Pues ese tío yo Nada Nada Estamos haciéndolo al revés Si, es muy raro, tío No me haces Madre торos Rosas No, que me da. Ey, emeraldas. Es emeralditas. Vale, nada. No hay costes por aquí. Sí, acá no. Spawner, al fondo del todo. Yo voy a esperar un poco porque tengo poca vida, así que necesito que me salga la bebida para recuperar. Ahí tengo una de esas. Nada, llora. Hostia, me ha dado una hostia guapa. Hostia, no, 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 no. No me deja salir, tío. Es que a veces se queda pillado, tío. Y digo, pero si no puedo salir. No, vete, 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 vete. No, no, no. Odio cuando se queda pillado, de verdad. Me están pusheando. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y nada, no, no? No, no. No, no, no. No, no. Uy, ¿para qué hay algo? No. Nada, es que había una parte del mapa que salía como que no estaba explorada. Y digo, wow, habrá algo. Se anda por ningún lado. Si, porque tienes una habilidad que es que cuando nos matas dan cosas, creo que va de ese estilo. Acá puedo ya. Uff, ahí vale. Cuidado. Eh, mochador. Lo chungo. Joder, con darme, tú. Amigos subtítulos. Ven para acá, ven para acá. Me ve tu vida aquí. Que lo te... Creo que utiliza la mierda esa cara genera. Ahora es la regeneración de vida Por Sparta Contra el muro, contra el muro Joder, que había otro spawner, que pesados Voy con todo, tío, voy con todo Con todo, con todos los que os metí un muro, tío, fuera Apartad, me estorbáis Soy un putísimo tanque, cracks Uff, se va a liar aquí, verdad Ah, que sí, la pagonita es por aquí A ver, voy a ir para acá y ahí, ya está Pero no ha sacado spawner, ¿eh? No se activa el spawner por la distancia, tío Qué guardo Sí, es que los spawner por distancia no funcionan Madre, tío, esto es muy largo Ya ves Pero da la sensación de como que al principio hemos empezado igual Pero hemos hecho cosas al revés, tío En dirección contraria Muy raro Muy raro, ¿no? O no Porque es que también, esta parte y otra parte exactamente igual Joder, qué capullo Madre mía, cuántos almas Hay que relajarse aquí No te quedan las pelotas, tío Madre, qué me matan Tío, es que te están yendo dos tanques, chaval Tío, es que te están yendo dos tanques, chaval No te salgo Eso para atrás, es que estoy muy mal de vida No, 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 no no, 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 no se me ve ni el corazón Y me matas a que cabrón No lo puedes dar chaval, tuya no te permite pensar Vas a explotar Si hombre chaval Le voy por la espalda, le voy por la espalda Por la espalda Vivir señores Casi crack Que dejes al de aldeano El aldeano lo tengo que esclavizar yo, no tú Crack Claro Tienes survival, hay que hacerles esclavos Pero nosotros le damos todo lo que ellos quieren Esmeralda es como si es un tumor Así que tampoco se podrían quejar Voy a tomarme una poción Para por lo menos regenerar 225 flechas, yo podría empezar a gastar flechas como he hecho un mañana Tengo 48 cabrón Avísame si ves que ves alguna flecha dropeada Me dices que la has visto lo que sea Y así no te la coges si me acuerdo Si te acuerdas Es que los slime en el minecraft No me suena a mi que los slime te hagan daño Como tal, como para decir Ostia es un peligro Si te acercas si No, los pequeñitos Los pequeñitos no Los pequeñitos yo sé que no Si te acercas Ah dios, la vagoneta mata a los zombies de una Ah si? Si si Caras 631 de daño he hecho porque iba in invisible Tío Ya es lo mejor eh, ir in invisible Además la capa de invisibilidad Ya se hace daño si pasas cerca de ellos A ver que más nos falta por ahí Aquí arriba ya Uy Bueno no pasa nada Ese es todo lo que quería hacer No pasa nada, se regenera un poco de vida y ya está Ah, yo creo que estaría todo por aquí Ay no espera que me faltan aquí esmeraldas ¿Dónde? Nada que sé, a mi que me había dejado ahí una de las caras No sé pasar Aquí hay un cofre ¿Dónde? ¿El cofre? Aquí a la izquierda Doble TNT Echa para atrás, echa para atrás Tira doble chaval Boom A la mierda chavales Holy fuck Tío Hay que tener cuidado, hay que mantener las distancias Las distancias de seguridad Siempre con mascarilla señor No hay que tener cuidado No hay que tener cuidado Vamos, vamos, vamos La subida a nivel, la subida a nivel La subida a nivel, la subida a nivel Vamos, vamos, flaytor, boom Los dos a la vez eh Bueno no, he muerto yo No, yo no, yo no Yo si Yo si alive Alive No, un zombie no me puede hacer tanto daño como un porque me pierdo así que Madre mía Aquí se Ya esta granja de farmeo de De nivel Ya te digo eh Esto es costísimo Una vez esta Ah Yo no Yo hubiera dejado que una ronda mas Una ronda mas De que? De zombies, hubiera dejado yo Aquí, aquí, aquí Aquí hay dos spawners mas Madre mía Eso es basura Aprender a jugar Después de que nos hayan matado Hostia, esto no es nuevo Esto es un boss Esto es un boss Mucho cuidado, la lava te lo quema Mucho cuidado Hostia, un golem Si, pero es complicado Ten cuidado con las golem Ahora muévete, eh Cuidado Que como corre, no? Que normal no corre tanto No, pero este no es un golem normal Cuidado Ahí va Dale, dale, dale Cuidado ahora el suelo, eh Fijate debajo de tus pies Que perro armado Échalo atrás, cuidado 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 Ahí la quema Me queme, 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 queme A ver Cuidado cuanta vida me queda Cuidado aquí Alguien te quema Alguien te quema Si la lava te quema Pero a el tambien No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Me esta metiendo Me esta metiendo Cuidado Y si, buen chaval Primer boss que nos cargamos de una, puede ser? Sii Yo creo que si Madre mía Le hemos dado pleito Pero pleito No tengo vida tío Y me caigo Me he caído Muere No Malisim Pero hay una chaga Alguien de tras detras Por si me equivoque Se google Ezi wind Har over Al... El baño ardua Gozando, ¿eh? Nice Madre mía, chaval Casi dos horas, ¿eh? Ni tan mal 570 de curación, 10 jugadores abatidos Que ya te vas a derratar un 93% Nos hemos dejado algo, no sé Joder, qué rato A ver Bosechador, tengo una cosita mucho mejor Vale, vamos a ir por partes Faro corrupto, el faro corrupto es verga un inmenso poder interior 49, 76 Qué guapo Hostia, lanza un rayo de gran potencia que hace Dar continuo a las criaturas 491 de daño, artefactos por segundo Hostia, qué guapo Vale, necesito 174 Me lo voy a poner, pero ya Esto, esto es 31 Adentro, chaval ¿Por cuál me lo pongo? No sé Hey, he pasado de 332 ¿Cuánto? ¡Dios, chaval! Lo de la explosión esta El área de daño que hacemos He pasado de 161 De daño de artefactos A 377, chaval Hostia, la he liado, tío Acabo de quitarlo del Lanzacohetes Lo has desmontado ¿O lo has triturado? Lo he desmontado A ver, a ver, a ver Da igual, no pasa nada A ver, vamos a ver qué nos podemos comprar Ahora vale más caro, ahora vale 100 todos A ver Sí, pero ahora estamos cogiendo más nivel Uff, ya sí, las espadas son marcochas Mira qué arco A ver Qué guapo Arco de poder Montelo Oye, por algún casual Es el que te gusta a ti Ey, pues fíjate en los ojos de tu armadura Tus ojos se iluminan Los de la armadura Tira, esto da flama, eh Exacto Vale, arco 21 de daño Este es 44, 110 de distancia Y este es 48 por 3 de distancia La ballesta Es que me mola más este, tío Me mola más este, tío Es que esta ballesta de dispersión Pero es que es 48 por 3 de daño a distancia Pero tiene solo un encantamiento Prefiero esto Porque este va a tener Disparo de bonificación Disparar también se realiza Un segundo disparo Al enemigo cercano Que es que esto me encanta Y como no Ay, qué pena El rebote me gustaría Y la explosión, tío Pero cuando tienes más nivel No puedes hacer nada Con los de encantamiento Porque ya tengo todo a tope Sí, el encantamiento Lo puedes subir más niveles Pero como, si tengo todo al 6 ya La has subido de nivel Todo ¿Me entiendes? Me sobran ahora encantamientos ¿Qué hago con ellos? Me encantará una herramienta Ah, vale Pues eso Si la lleva a tercer nivel Pues ahí Pues esperar Hasta que tengas que venderlo Porque hay alguna cosa Que te haga más Sí, pero tengo dos más Me sobran, ¿me entiendes? Sí, por eso A mí me sobran 17 Y aún así no gasto hasta el máximo Siempre cojo poquito Pues no sé Pues no sé A ver si Es de renta ¿Has visto eso? Mira, ahí, ahí Tata Sí, las espadas manan un huevo, tío Es que hace como un efecto raro, mira Es que las espadas manan bastante 37 a 60 Es que esta tiene 35 Es que a mí 35 de daño tu espada 89 de daño De 56 a 89 De 56 a 89 Es que te manda una espada muy rota La mía es muy simple, tío O sea, tengo que llevar el hacha Porque esa es súper básica ¿Cuánto tienes de poder en todo? En total En general tengo Sí, 27 de poder Yo 29 Poder A tope Hacker Salir rodando Golpes a 3 enemigos cercanos con rayos Cada 0,5 segundos Haces daño a todos los enemigos cercanos Y cada pocos segundos Dispara una bola de nieve Contra el enemigo cercano Y lo deja tu ruido momentáneamente ¿Puedo elegir entre rayo, fuego, tío? Y esto Pero es que lo del fuego me pierde Aful a llamas, tío Yo tengo que ir fuego, loco Fuego a tope Vale, había dicho Negrun Que aquí A cañón de los cactus Así que el siguiente, cañón de los cactus A ver, elige Tenemos nivel 27 El siguiente es 33 Nos vamos a nivel máximo ya A tope De una Vamos a palmarla, pero bueno Eso sí ¡Hala, hala! Y ese esqueleto de allí toma mago A ver, ¿cuál es la célula? ¿Mamadís? Hostia, eh Es como una bruja Un brujo así raro Pues sí El mago esqueleto Se trata de summonar armes de los muertos Usando un poder Tranqui, tranqui Lo tengo yo Lo tengo yo Dame un segundito Ahora te veré O sea, que este es el camión Que te puedo ver Haciendo el campo por ahí Tengo que llevarlo a las cosas ¿Qué es de cerca? Haciendo el campo por ahí ¿Qué es de cerca? Haciendo el campo por ahí En algún lugar en este camión Un cañón De malvuelos Y secretos perdidos Ah, pues no Justo a esta cinemática No te acercabas, tío Me cago Vale Mira aquí Ven ¿Has encontrado cositas? Esmeraldas Nice Es que no sé Tener millones de esmeraldas Cuando al final No sé Pues otra gastas en esto Y a dar por saco Claro Madre, madre, madre ¿Y esta tecnología? Guabo Ahora que se hace todo raro, eh? Si, si, si Es que eso no es Minecraft ni de coña A ver, a ver, a ver ¿Les estás aturdiendo tú o les estoy aturdiendo yo? A ver, tú primero, venga, pega hostia esto Creo que eso lo conseguí hacer, que mira Ah, lo de las bolas de nieve No, 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 no Lo del fuego, tío Que se quedan y se quedan rotados Madre Yo las pongo unas de nieve, tío, mira Es que las tengo aquí pegadas, al lado mía Si, pero es que lo mío es que cuando entran en esa área de ahí Se prenden fuego y se hacen daño Mira, si, lo pareo yo, mira Los dejo confusos, que guay Si, los dos los confundimos Madre mía, loco Estamos tochetados Ey, hay un mago o algo, tío ¿Qué es eso? Ala, este Un viejo ¿Qué costo ya? Madre mía, me sigue flipando lo de las estas que explotan, tío Está lapísimo, eh Por lo menos esos muros de madera no son dañinos O sea, bueno No son dañinos, me refiero De que El tío que los invoca no hace problema ni nada Quiero probar esto, eh Cuando puedas Cuando veas que hay mucha gente, déjamelo, porfa Vale Quiero probarlo Es que, tío, no te pueden ni tocar, macho Es que cuando te van a hacer el ataque, como tienen un tiempo de ataque La lían y se quedan atontados Madre mía, chaval, qué cojones Yo quiero esto en Minecraft Vanilla, pero ya, eh Cuidado Aguanta, 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 aguanta No aguante No, que ya había atacado por la espalda, pero no Mis bolas de nieve, es como una bola de nieve que da vueltas y les aturde Los dos atentos Madre mía, chaval, es que encima junto los... Ala, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me gasta almas, tío LOL ¿Y ese kamehameha? ¿Qué es lo que te decía, tío? ¡Qué guapo! Ala, 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 que chetada ¿Qué haces ese Kamehamehamehameha? Está chetadísimo y quita un montón de vida, eh Pero cuál es Ahora te enseño, ¡está guapísimo! Es un Kamehameha que te flipas, loco Es Goku Mira, 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 mira todo lo que tiene ahí. Es que me he gastado todas las almas, tío. Sí, pero es una cheta, no me jodas. Guapo, tío. Está muy guapo. Y yo ahora hago una onda expansiva que flipo. Está muy guapo, tío. Me han matado, me han matado, tío. Voy, voy. Hay un zombie ahí, hay un zombie ahí, cuidado. Está confuso. Qué cabrón me ha pegado eso, tío. Voy a tomarme esto. No. Es algo guay que se queden tontos. Pero tal cual, tío. Dios, tío, que me matan. Venga, tonto. ¿Ya no te pones tan chulito? Sí, un bicho. ¿Dónde está el zombie? ¡Zombie! ¿Dónde? He escuchado a un zombie enano. Míralo. A tu casa. TNT. Velocidad a tope. Eso hubiese rentado al principio, tío, con toda cantidad de gente que había. Hostia, dime cómo se llama la mierda esa del Kamehara, tío. Se llama... El cubo, tío. Paro corrupto. Vale, es que yo no tengo. Yo lo tuve, creo. Pues no te lo quieras quitar, tío. Si no, hostia. Hay un enano, hay un enano, tío. Checo, ¿no? Ya veo. No, tío. Vale, 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 vale. Uuuh. Que la palmo. Va, pero es que vienen un huevo. Al final me matará, tío, enana de mierda, cheta. Tú, 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 que la palmo. Cuando veas flechas déjame, porque no tengo ni una. Me cubro 33, yo. Me cubro, estoy a un pixel. Yo me estoy curando. Me gusta, tío. Menos mal que los aturdimos, tío, así, ¿no? Necesito curarme, tío. Estoy medio muerto. Soy igual, eh. Me han matado. Bueno, bueno. Vale, 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 vale. No, te queda uno. Sí, pero bueno. Vale, me he disparado un poco más de flechas, pero bueno. Al cual, o sea, es que no hay que ni dudarlo. Tío, necesito flechas. No me dan flechas. Ni yo, eh. Ya estoy cero. Pues esto. Ya está. ¡Todo, tío! ¡Flechas, flechas, flechas! Ya pillaste. Hay un puto enano aquí. Me ha matado, me ha matado. Voy, voy. Es que me matan a mí. No, tienen mucha vida. No, 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 no. Estoy aquí, por favor. ¿Te coge eso? Ahora. Voy. ¡No! ¡Déjame en paz! Porque aparte es que la Nose es una rayada. Corre, corre, que... Es que no me dejas, a ver qué le doy. Ahora. Uff. Sí, es que estaba spameando lo de la mierda esta de darte un este. Porque si no... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Una armadura. Es mejor, ¿no? Es igual. Voy a ver qué tengo yo para mejorar. 67, tío. De 110. Esto es 67. 25 a 49. 63 a 188. Para adentro, crack. O sea, pero de una. De una, ¿no? Joder, es que pasa de 44, 110 a 63, 188. Joder. Eh... Vale, espera, voy a ver si le puedo meter un encantamiento. Infinito. Es que tengo todo encantado, a tope. Reboten. Aumenta la velocidad de ataque. Esto. Eh... Al golpear enemigos es más probable que se van furioso, tal. No, las bombas explosivas, tío. Ey, pues mira, ya que estamos... Cierto. Voy a hacer una cosa. Voy a meterle esto. Yo creo que esto debería dárselo siempre. De recuperarlo. Le he metido que cada tres disparos, en vez de cada cinco, cada tres disparos va a explotar. Así que, por lo menos, ya es una ventaja, tío. ¿Qué puede estar todo yo disparando? Eh, cofre, ven. Ah, bueno, está bien. No, pero estará abierto. Ay, que me ha tocado el cuello, loco. Es un malo de ser alto. Ah, mío, mío. Tengo un buen regeneración ahora mismo. Uy. Me meto. Bueno, voy a inflar la pluma en la cara. Que llevo fuerza. Venir. Venir a por mí. Venir, que llevo fuerza. Me voy a dar vueltas tirando, ¿Qué? No sé como tú te viesan. A ver, a lo loco. Este vas tirando. No, por aquí no, hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta. Adiós, oveja. ¿Y por dónde subimos, tío? Buena pregunta. Eh... Ahora hay que tirar más para delante. Ey, 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 ey. Por aquí. Sí, ven por aquí, por aquí. Voy, voy, voy. Ah, pues no. Nada, nada. Sí, que pañal porque... Va de movida, tío. Por aquí será, entonces. Hay que dar la vuelta. Vamos a ver. A tu casa, crack. Aquí, aquí, aquí no. Aquí, aquí ya podemos salir. Maldita regeneración, tío. Esto no le hemos estado bien. Vale, vale, vale. No, pero todavía no, que... Ah, no, que son varios. ¿Los dos a la vez, o cómo? Eh, no, que son varios. Hay que ir abriendo varios, eh. Tú ves, ven, les vea, ándale a todos. Boom. Boom. Ha tirado por aquí. ¿Y qué hace esto? Pues no lo sé. Lo veremos próximamente. ¿Puedo pillar la mazana, 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 mazana? Sí, todo tú bien. Que es que tengo poca regeneración. Ya te veo. Y quiero eso, aguantarle la bebida para cuando haya una aliada vastísimo. Falta uno. No, 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 hombre. ¿Qué? ¿Ves? ¿Has visto eso? Ahora tengo que dar toda la vuelta. Esas cosas, tío, las odio. No, pero eso es por el joystick de giro. Sí, 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 sí lo sé. Lo tengo para arriba y ahora sí me lo hacen. No, pero creo que por arriba no es. Pero aquí se escuche mucho ruido. Algo está pasando aquí. Sí. Por ahí hemos visto todo. Estaba todo abierto, los cofres y todo. No he encontrado nada, así que habrá que tirar por aquí. Ey, perro. Que estoy... Bueno, 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 bueno. No me toques. Te hago la bomba. Venga, venga, venga. Venga. Estoy dejando esmeraldas, cabrón. Es que va muy rápido. Las dejo por el cabelo. Tienes ya todas, ¿no? ¿Tienes? ¿Tienes todas? ¿O qué? No me entero. ¿Y si tienes todas ya? ¿Las qué? Las esmeraldas esas que has dicho que se te han quedado. Sí, yo creo que sí. Mira, veo dos abajo en el suelo, pero ¿cómo las cojo? Es imposible. Ah, mira, por aquí, ahí. Te puedes tirar, pero eso ya depende. A lo mejor aciertas o a lo mejor te vas a la verga. Venga, probemos, suerte. ¡Eh, he pasado! ¡Shh! ¡Efe! Ahora, ¿ves? Las he cogido, pero me he matado. Sí, pero eso no te gasta nada. Sí, necesito fresa. ¡Uh! Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos! Joder, vaya calor, señores. En busca de todo Todo es poco Más y más Dame más No, maldita Se está escapando el Zebra, es que ojo Ahí está Qué guapo Entre la fuerza y el este más el centro Anda, arco largo ¿Qué dices? Hay algunos que tienen una cara de presión Pero dicen que faltan segundos después de un ataque Hostia Hostia ¿Qué pasa? Esto que está muy chetado. Esto es cuerno de viento Hostia, aleja a los enemigos de ti Qué chulo Te has conseguido, te estás fumando Pero estoy fumando todo Todo para mí Es que no sé si ponerme el arco este que explota O el que ya tengo que lo que hace es que revienta Cuidado que estos zombies son jodidos Yo he trajado aquí esmerotas Es que vas muy rápido ¿Dónde? No, pero ahí abajo será de un cofre que hay abierto? Ah, pues no. No, 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 no es un cofre. Cierto, cierto, cierto. Jaja. Anda, son del desierto estos. El estuneo es importante, ¿eh? Me quedan cuatro flechas. Jaja. 62. ¿Dónde hay que ir? Para los lados, eso. No hay cofre, tío. Es que no hay malditos cofres en los laterales. Te hacen toda la trama. Debería haber, ¿eh? Debería haber. Estoy ahogado. Y más aquí, que es todo desierto. Voy a probarlo, a ver. Explota. Hostia, que guay. Es que lo de la explosión es maravilloso. Tengo que probar esta habilidad. Nueva. A ver qué tal. He puesto una habilidad nueva. Mira, suministros. Ah, los aleja. Qué bueno. Viene, viene, a ver. Cuando están todos juntos. Estaría guapo algo, tío. Estilo que por golpe físico, explode también. Los lanzas así, ¿sabes? Es como, toma. Cógela. Es como, trágatelo tú. Muere tú. Hay muchas cosas por aquí. Hombre, ella ha encontrado. Mi Kevin. Adiós, boss. Aquí hay un boss, wey. Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí también hay. ¿Qué es esto? Mira, ven. Desbloquear. ¿Esto lo desbloqueo ahora o lo desbloqueo después? No sé lo que es. Ven. O estás con el boss, sí o sí. Es que nos hemos dejado un huevo de cosas. No, que me muere. Sí, me he escapado, me he escapado. O sea, aquí... Esta es... Es que nos hemos dejado cosas por ahí. Es que estamos siguiendo ahora el camino y... Hay que hacer una cosita. Mira. Mira lo que llevo la espalda, tío, cuando puedas. Me veo como mola. ¿Qué es eso? Tío, una llave. Pero mola, porque está viva, tío. Qué guapo. Y creo que si me dan un guantazo me la quitan. ¿Quiere? Creo que si me dan un golpe la pierdo. O sea, pero en plan no para siempre, sino que se... Se cae de mi cuerpo y ya está. Sí, aquí... Esto puedes bloquear, necesitas la llave sí o sí. Madre, ves, ahí hay otra llave, tú. No. Vale, pues hay que ir para allí. ¿Cuál es lo que vamos? Para ahí, para azul. ¿Es camino o este que no es camino? No, este no podemos usarlo aquí. No te digo usarlo... Ahí, ahí te he visto, ahí te he visto, cracks. Ah, tu puta que... Dale, 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 no... Uy. Es que me caigo. ¿Todo limpio? Parece. Todo limpio. Precioso. ¡Va por ellos! Ay, cabrón. Vale, me llevo la llave. Farta. No. Me ha explotado un creeper en la cara. Madre... No te vayas. Te quedas quietecita y a mirar. Es que mola porque las puedes pillar de una bien, pero si no se... Andy... A mí. Es que todo toque, tío, un golpe o una flecha es suficiente para que se te pierda. ¡Ala, tío! Qué chaval. Tengo ganas de hacerlo, tío. Tengo ganas de hacerla, tío. Vaya loco, tío. Ay, está pesada. Es que es lo mejor, tío. ¡Kamehameha! Madre, 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 madre. Esto es cuando te vienen los creepers. Ah, fuera, fuera, fuera. Venga, dale, dale. Afuera, ahí fe. Joder, es que tío, los zombies del desierto son una putada, te revientan que flipas. Sí, tienen bastante vida. Pesitas. Pesitas. También me sirve para tirarlos al vacío, ¿no? Eh, sí, tiros al vacío también. Qué buena. Hombre, casi un pleta, vaya. Y fuera. Vaya, hombre. Me han tocado otras flechas y no me he dado cuenta de las de pilla de insta. Es que vaya tela, loco. Fuera, fuera, fuera. Ahora voy cheto, voy cheto. Voy con la esta, tío. Con fuerza. Me he hecho mierda. Fuera, fuera. Fuera. Me he roto de aquí. Fuera, 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 fuera. Vamos a reventarle la boca. Sobre todo los magos, tío. Los magos son los primeros que hay que quitar del medio. Que vaya peñaza de todos, tío. Fuera, te lo cheta, eh. Lo has chetao. Espera, me voy a poner. Uy. Oh, este es el que tú tenías antes. ¿Cuál? Oh, tiene mucha vida, tío. 263 de salud. ¿Dónde vas? Uy, yo tengo un 199. Hay muy rico, Lino, el espado. Qué tocho, tío. 44. Frente. Oh, es que, tío. Que hace 49 esta huella. Lo malo es que ya no tengo el de aturdir. Ya no los confundo. Madre mía. ¿El murciélago es mío o es tuyo? Eh... El tuyo, tuyo. El que tiene lo de la vela es lo que te lo da. Anda. Este casi no. Este tampoco. Y este es 100. 199. La velocidad de esquivar. Reducción de daño. Es que... ¿Cuándo tienes de poder? Me voy a quedar con este de momento. Eh... ¿Cómo que de poder? Sin poder, tú. Ay, siempre le doy a estar 28. Yo 33. Yo creo que si hago así... Tengo 29. Claro. Dale todas las habilidades que puedas. Y ya está. No, pero no por habilidades. Sino porque me he puesto la de... La misma que llevas tú. Que tenía... Un poco más de nivel y de todo. Vaya puta calor. Me está exartando. Madre mía. Madre mía. A creeper no le chedes que es un desfase. Hay... Hay... Hay que haberla por aquí. A ver... Y por aquí? Nada. Jooo. He perdido lo de correr, tío. Que había... Que me daba lo de que se hacía una rueda. Me daba velocidad para correr. No, Asis. ¿Qué tienen los Asis? Aparte de nada. Voy a ver algo, tío. Es que mierda. Muchísimo de nada. Se va a liar. Se va a liar. Vale, ya está afuera. No lo voy a permitir. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Si no hago esto me matan. ¡Necesito vida! ¡Más! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Me he quedado sin ejército! De verdad no, perdón. Me he cagado sin vida ya. Muertesito esto. Cúrate, cúrate, cúrate. No puedo. Si me curo me dan. Un creeper. ¿Quieres revivirme? Vamos a revivirte, tío. Bueno, malo. Joder, macho. Qué justo, tío. Ningún cofre ni nada por matar al tío. Ha estado más tensa la cosa que el tangan de... No quieren nada. No, joder, quieren nada. Ah, nada. Pues F, eh. Joder. Anda, un templo del desierto. Bastante guapo. ¡Uy! ¡El antiguo! Pues igual lo dejamos aquí, eh. ¿Cuántos llevamos de directo? Dos y cuarto. Está bien, tío. A dos y quince minutos. Está guay. ¿Sauro, no quieres darle a una más? Una más. Va a dar tiempo. Depende de cuánto tiempo tienes. Pues... es hambre más que todo. ¿Después crees que me ha vuelto a tocar el farro corrupto este? Qué... joder, macho. Más chetao que el otro, si te lo pudiera dar. Ya. Pero... Está más chetao ahora. A ver qué va a estar la tienda. Un hacha, hostia. En vez del perro me voy a poner lo del cuerno, tío. Aunque voy a tener el hueso sabroso, por si acaso. Hostia, qué guapo. Armadura inquebrantable. Mira esto. Hostia, lo... Tía, lo caballero, macho. Es guapo, ¿no? Sí. Armadura de cazador. Me da más vida y todo. No sé qué quedarme. A ver. Uy, cuantas cositas guapas. Pico, 66 de daño de ataque. El pico ya hacen más. 74 a 166. Vale. 74, 109. 57 de daño cuerpo a cuerpo. Aumenta la velocidad de ataque. Combo fiable, chaval. 103. Tengo un martillo de 103 de daño cuerpo a cuervo. Joder. Me quiero quedar con los dos porque el martillo tiene lo de Thor. Tengo una hacha súper tocha, tío. Y yo, de fuego. Qué tocho. La armadura me la he quitado al final. Tenía una mejor. Es que esto es 78 a 119 de daño. Y esto es 103. Tengo 37, joder. 75 a 119 de daño. Mira, mira, qué guay la fe en la tarde. Me voy a quedar... Es que tío, no sé, no sé, no sé. Ah, que me mola un huevo, tío. Es que esto mola un huevo. Es el martillo del putísimo Thor, tronco. Encantamientos. No sé. Tu arma esté más afilada porque me fijas más daño. Es que no tiene el mart... Es que hay uno que es el gran martillo. Y es en plan, el puto martillo de Thor. Pero no tiene una habilidad de... De esto, de meter rayos por ataque, por eso. A ver, esto es muy poco. Tío, no sé si quitarme la armadura. Es que la armadura que te he enseñado es única. Pone único. Es tocha. Chaval. Pero el problema es eso. Que tengo una ballesta que es... Jesus. O sea, es... Es la pollísima, tú. Joder. Está toda buenísima, loco. Toda buena. Sí, sí, fuera coñas, eh. No 34 de poder he subido, tú. Me voy a quedar la armadura esta. Al derrotar a una criatura, nada. Encuentra más esmeraldas enemigos caídos. Algunos de estos ataques pueden ir seguidos de otra rápida sucesión. Tengo 36 de poder, ¿tú? 34, creo. Tochetaos. Estamos tochetaos. Hostia, tío. Pues una más, ¿no? Una más, creo. Venga. Voy a coger esto también. ¿Voy a subir esto, mazo? Sí. Yo voy a hacer mucho puff ahora, eh. Supuestamente voy a hacer mucha puff. A ver, capaz de que te hacen... Cada vez que te hacen daño, infliges daño al atacante. Cuando usas una poción de curación... No, esto. Y gracias a lo que me he puesto, vamos a conseguir más esmeraldas, tío. Yo también me he puesto de esmeraldas, tío. Hostia, guapa tu hacha, ¿no? Sí, sí. Al disparar también se realiza un segundo. Y eso más mucho, ¿no? Y... prefiero la buena infección, esto. Lo bueno es que se recupera la experiencia, o sea, los encantamientos, que es lo único que veo descendo. Tu hacha aparece de guerra y la mía de cortar árboles. ¿Eh? Tu hacha aparece de guerra y la mía de cortar árboles. Sí. Es que aparte es fuego, tío. Aunque hacemos el mismo movimiento, pero... Bastos de calabaza. Vamos para allá. No es más que difícil, tío. Ya estamos mamados. No es más que difícil. A ver, voy a coger el mando con la izquierda y así. No omito las cinemáticas. Es que, tío, cuando las omito me cabrea porque quiero verlas. Los guerreros de la iglesia han arrastrado esta tierra de luna vez más. Solo una ciudad permanece despoilada en este medio del mundo. Hazte, héroe, que debe acelerar a los ciudadanos de la batalla para venir. Tú eres su única esperanza. Mira, la calpana esa es la que en Minecraft van a ir a en Java, perdón. Tenemos la campana dorada. ¿Verdad? Pero esa campana es más guapa, tío. Es más alto. Tope épico. Opa. El rayos te llamaban. Ey, aquí hay... La barda. Aquí, aquí, aquí. Vaya mía, mierda. Soy Thor ahora. Soy Thor. Yo también hago rayos, eh, fuera de coño. ¿Y el dos? Joder. Sí. ¿Y también quemamos? ¿Quién quemado yo? Yo, el hacha es de fuego. Encima, aparte de hacer fuego, también es que meto rayos, tío, que es lo peor. Mierda. Pum. Rayitos. Que chica da, la ballesta. Y la ballesta hace cinco tiros de normal. Madre mía. Y a ver, ¿para dónde hay que ir? ¿Por aquí o para allá? Para arriba, así que vamos a ir para la izquierda. Esto también es algo que molaría mazo que en Minecraft me dieran estaciones, tío. Oh, ya, tío. Está muy guay. What the fuck? Me han reventado. Hostia, cuidado. Oh, no, me han cerrado. Es este, tío. Vale, llorad. Oro. Es que gratuito venir para aquí para nada. Hasta luego, Lucas. Hay una habilidad que si haces lo de la rueda te da velocidad. Y vas que te las pelas. A mí da como rayos, no sé. Sí. ¿Has visto? Los mata. Literal. Lo vivo. Qué susto. Estás muy chetao tú, eh. Bueno, pues mucho, eh. Hay un barco que guapa está vista de aquí. Si haces así. Ya haces este barco, eh. Madre, qué guapo. ¿Has pegado algún cofre o algo? No, sino que me he tepeado ahí todo guapo. Creo que ha muerto mi murciégaro. Es que hago mucho daño ahora, tío. Está muy chetao. Aquí hay un cofre. ¿Llego así? Un cofre que te has dejado. ¿Dónde? Ahí. Fuera. Fuera. Me pregunto cuánto te da de esmeraldas. ¿Qué? ¿Qué cosa te da, eh? Que cuando mato algún bicho, me salta como una esmeralda grande, pero no sé cuántas esmeraldas me da la grande. Hmm. Pues ni idea. ¿Hay nada? Espera, espera. A ver, ¿esto para dónde vas? Esto hay que ir para la derecha luego. Me estoy rayando, tú. ¿Pues? Nada, vale, me lio. ¿Qué has dejado por ahí? ¿Lo que has visto? ¿Dónde? Corre, güey. Aquí. Bueno. Corre, que hay un montón de esmeralditas. Voy, 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 voy. Hostia. Y todo lo que matas tú también, cabrón. No me esperas. Voy flying. No, lo siento. Madre mía. Aquí arriba hay gente. Está explotado. Es que bueno. Es que arriba hay gente, eh. Que tiene... Hostia. Paréis un poquito. Venga. Madre mía, como os reventamos ahora mismo. Pero metemos una gran manada de hostias y... No importa. Está muy chetado, eh. Hostia. Como tiembla al suelo, tú, cuando metes la esa. Ya ves. Estamos aquí... Thor y... Placmaro. No, que me han matado. Que no he tomado la BB Poción, tío. Que me he hecho un F. ¿Qué hay detrás? Estoy chetadísimo. No me matas. Es que me he metido al lado de dos pavos súper chetados. Hay que volver. O sea, hay que coger esto de aquí y volver. Que atrás se había visto gente. ¿Dónde? Ahora te digo. Madre mía, por aquí. Y sé que estaban aquí. Por aquí no. Por aquí no. Pero sé que había aquí gente, tío. Aquí, aquí. Creo que aquí puedes subir. No. Ya, mamá. Que van a cerrar. Que hago un 10. Este lo sabía. Mierda, me he caído y ahora no puedo subir. Joder. Vaquita. Lo bueno es que los animales hasta te dan experiencia. O sea... Esmeraldas y tal. Vale, por aquí todo estaría. Aquí abajo hay una cosilla que no sé qué será. Ni nada. Bueno. Vaya basura. Disgusting. Nadie me ha visto en directo hoy. Me he quedado solito. Hoy me he quedado solito. Exceptuando... Ni Groove ni... Y Abri. Estamos solitos, ¿no? Sí. ¿Qué parte es? ¿La de tu primera? No. Espera. Ah... Han estado un rato por... Al principio. Y luego ya... ¡Ey! Claro. No, eso sí, ¿eh? ¿Cómo riendan las esmeraldicas? No se puede hacer nada. Me la quería cargar. Uhhh... Se va a liar. Ay, mía. Se lía, se lía. Ven aquí, ven. Joder, soy basurado. Es pena. ¿Ya? Es que está muy fácil ahora, loco. Sí, digo. Ahí ya, fondo a la izquierda veo más gente. Pero más... No hay más gente, dios. Esmeraldas, cerejas. Aquí, aquí, aquí. No, pero esas se las acabo de abrir. No, aquí hay más. Al final. ¿Más o no hay más? Pues esta, ¿no? Vale, voy a darle a la otra Que mancos ¿Hemos eliminado o podemos pasar? Tengo unas flechas en la boca Tengo 184 flechas, ¿eh? 191 Siempre por encima, tete Y bueno Es que tú mira eso, tío Las flechas doradas son maravillosas Ah, chuta Madre mía Vámonos ¿Dónde está el mago, tío? ¿Dónde está el mago de la narices? Aquí Ah, por culo, pesado Uy, manzanita, gris Espérate, lo que te has dejado aquí es que claro, yo, cada vez que matas Mira, a ver si yo No, aquí no hay, no Es que voy flying, tío Más flying, pues no vayas tan flying, anda Baja un poco al nadio Baja un poco al nadio Por aquí no hay nada, y ahí tienes un cofre que lo he visto ¿Dónde? Arriba Arriba Arriba, 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 arriba Arriba 356 flechas Qué gracia ¿Qué tal si las gasto? Ah, no, por aquí no es Corramos en una fusión brutal Adelante No, por mucho ¿Qué quiso hacer? Vamos a usar el reto Ay, mira, si es que son todos explosiones Porque pegas tantos tiros que son todo el rato explosiones Pum, 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 pum Madre mía, si es que se está poniendo la parte de la izquierda Está arriba de, y esto, y esto, y lo otro, y esta habilidad, y esta, y la otra, y tú, pero le digas Jajaja Madre mía Vaya locurón Ya ves, me notas aquí Ah, y ahora... Ey, el... el evocador, eh Cuidado que vino un tonto Baja arriba, eh Pero bueno Aquí va Que te calles, que te calles Si yo soy más fuerte que tú Easy win, tío Le metió todo El Kame Kameha Eh, vale, vamos a revisar todo para que no nos olvidemos ¿Eh? Eh, todo es mirarlo No, para que no nos olvidemos No, no Ya voy Te puedes entrar, pero alguna muy específica, pero hasta ahí Mírate todo por si acaso te falta alguna esmeralda que hayas soltado yo, o lo que sea Aquí, donde estoy yo Ahí te lo has marco ¿Dónde? Ahí, ahí, está marcado en el mapita A ver, flechita abajo y verás la ubicación ¿Dónde vas? Creo que nada más Creo que nada más Pechita abajo, pechita abajo, pechita arriba Vale, aquí estás Vaya hombre, no quería haber entrado Quiero entrar Lo siento, has morido Has morido Exacto Suministro Y me lo quitas No, no, en el agua, en el agua Lo tienes, perro Ya sin ver Regalamos flechas ¡Flechas gratis! ¡Flechas gratis! Para todos aquellos que quieran hostias Digo, pan con piña Y tal Sería guay que cada vez que toco el cuerno venga un toro o algo Sería muy clama eso ¡Shhh! ¡Me ayudas, tonto! Voy a poder dar por ahí algo Una caja, emeraldas por ahí Espérate, espérate Voy a dar una vuelta de reconocimiento Yo no he visto nada Siempre viene El cofre que había aquí al principio del mapa Pero creo que se lo habrás pillado ¿Cuál? Al principio había un cofre Por aquí seguro que habrá... ¿10 metros? Aquí, aquí Ahí Contra una cajita estas de esmeralda Mira ahí como esto, cago en 10 Esto no lo he pillado, ¿eh? Coño, si desde el principio digo... Se lo habrás pillado Madre A ver ¿Cómo salto hasta ahí? No puedo No, ya tienes que ir por el borde Ah, buen día Vámonos Perdón Perdón Es que ya no sé Muere Muere Y algo Te dejo He comido algo Qué bonito, tío ¿Para dónde...? Ala, tú, pero es súper grande esto, ¿eh? Buah, ya te digo ¿Rondeamos? Sí, vayamos juntos y rondeamos todos Uuuh, que me quedo engancha Vale, por aquí ya sabemos por dónde la calavera estará yendo Un mercado No hay cofre ni nada, tío Mira aquí Sí, pero eso será para... Ah, vale Todavía no toquemos la campana del... ...cogazón No, hay mucho más, ¿no? Esto de aquí son barriles Espectacular, increíble, buenísima zona de luteo Esto es un boss, entonces Que sea un boss ¡Las campanadas! ¡Feliz año nuevo, señores! Que viene, ¿eh? No tengas A ver Qué fácil Cuidado, flota Qué fácil Qué fácil Madre mía, tú ¡Pum! En tu puta cara Me siento, has morido Has morido Hostia, el tocho Como si me tiene más vida el cabrón Eso no me da a mí, ¿eh? ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Easy, ven! Y los villages de las paredes de las paredes de Pumpkin van a seguir luchar en otro día Has pisado muchos bloques y yo he utilizado objeros El cuerno, tío ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Carcaj? Lo mijero El carcaj está lleno de flechas más letales Hostia De una, ¿no? Me lo pongo por... A ver, ¿este qué tiene? Que tengo uno de 312 de salud, chaval Que tengo 312, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿12 de? 312 de salud Yo 300 A ver, a ver, espérate, mira 6 Mira, ¿eh? A ver, a ver mi arco Atento, ¿eh? Espera, espera, espera Espera, ¿eh? Ahora, ahora, que activan la habilidad ¿Ves? Hostia Llamarada Es que el mío yo creo que dispara Qué guapo Ahí tengo un límite Sí, las gasto Qué guay Él como dice ¡Ah, mira! Vendedor errante Estos son, mira, 213 ¿Cómo guardar más? Hay que guardar más esmeraldas, ¿te? Yo tengo para darle A ver, ¿qué suelta? Siente uno, a ver, ¿qué te pilla? Pluma ligera Ah, pero este te suelta lo otro Te permite caer por el aire Aturdiendo y empujando a los enemigos por el camino Me cago en la puta 10 bloques, 10 A ver, ¿esta rentable? Bueno, depende O sea, a mí me podría tocar lo otro, pero A ver, voy a darle una más El libro, una más Un tótem Tótem de protección Este tótem tiene poderes místicos Que protegen de los proyectiles a los que te rodean A los que lo rodean Durante 20 segundos O 6,1 de duración 6 segundos en el que no te pueden hacer nada Esto es bastante guapo No creo que la use No la voy a usar No me interesa Paso Podríamos intentar Pero es que tengo el de las almas Así que fuera Y si es con uno de esto Nada, F Pues nada Ya me he azado todo Yo quiero el cami Quiero el cami Quiero que me toque lo del bazooka O sea, el cami A ese Toma Pum En tu puta cara Así la gusta, tío El mío, ¿no? El de la B Kamehameha Pero tal cual, ¿eh? Pues nada Si vamos a eliminarlo Pues Estamos mamadísimos Como se ha dicho Nosotros a la vez ¿El qué? Al rodar Puedes moverte más rápido Antes de 3 segundos Cuando habéis alcanzado Puedes ir infligando En ocasiones Se crea un pequeño carcazo de flechas Vas a ir rodando Golpeos a 3 enemigos Al camino Me gusta Voy A la A A la vez A la vez Una Dos Y tres En GTA no salía más rápido A ver Una Dos Y tres Segundos, tío Venga, a la última Una Dos Y tres Nos queda una milésima, tío Pero bueno Hasta bien Pues nada Para Para la siguiente Más y menos Que ya vamos Bueno, ¿cuánto nos queda? Nos quedan Mira, nos falta Una misión Tenemos que hacer algo En el En el este ¿Cómo se llama? En la cenaga húmeda Porque no tenemos Una misión secreta Que no hemos encontrado Pista O Pintas ser En los postos de calabaza Lo que acabamos de hacer También tenemos otra Que no nos hemos dado cuenta Nos queda La forja ardiente Que es una mamadísima Montañas con lava Templo del desierto Y ya nos quedarían Una que es bloqueado Que sería el boss final Y Los DLCs Que Hay que viajar Al reinos isleños Que son dos mapas Por lo que he llegado a ver Pero bueno Que guay Próximamente Pues En cine Digo En directo ¿Qué poder tienes tú ahora? Yo Eh 37 Igual Estamos igual Perfecto Está calculado Ey ¿Y tú? Bueno Pues nada Adiós Nos vemos En el siguiente directo Espero que os haya gustado Sí Y hasta la próxima Wey Chao 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 Gracias.